Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa oficial de Atlético de Madrid, comparecen Marcos Yelente y Pablo Simeone, primero contestarán las preguntas de Marcos Yelente para poder continuar con sus comunicaciones con otros medios de comunicación. ¿Preguntas para Marcos? Hola Marcos, ¿qué tal? Cristina García Meliácer, últimamente se os ve que notéis demasiada regularidad y siempre se habla de un espíritu al que aludís y en el que os encontréis cuando de verdad os salen las cosas bien. ¿Cómo se encuentra el vestuario de cada este partido y cómo estáis desmotivados? Hola a todos. Bueno, creo que es imposible no estar motivado con partidos así. El partido es muy importante para nosotros, creo que venimos en una buena dinámica, sacando resultados, cumpliendo objetivos y el equipo tiene ganas del partido de mañana. ¿Pedro? Bueno Marcos, yo quería preguntarte después del partido de ira, en que teniendo en cuenta cómo están los dos equipos en sus respectivas ligas, ¿hay un favorito para esta eliminatoria o lo ves totalmente abierto? Totalmente abierto y más con el resultado que hubo en el partido anterior. Al final se va a decir todo en este partido, está clarísimo. Va a ser un partido duro donde el equipo tiene que tener pues una actitud y una agresividad muy alta para conseguir llevarnos el partido y pasar a la eliminatoria. ¿Más preguntas para Marcos? Os pongo. Hola Marcos, ¿qué partido esperáis mañana? Teniendo en cuenta que no vale más que ganar, que no hay valor doble de goles. ¿Qué partido os esperáis? ¿Mucha ida y vuelta? ¿Más cerrado? Un partido difícil. Ellos juegan en su casa, nosotros sabemos de las cosas buenas que tienen, lo hemos trabajado estos días y el equipo está más que preparado para hacer las cosas que nos pide el cuerpo técnico para hacer un buen partido, para competir y bueno, deseando todos que llegue el partido mañana. Una pregunta más, aquí al fondo. Vosotros ya visteis a un Cristiano Ronaldo con la Juve muy distinto al que jugó en el Metropolitano que después visteis en Turín. ¿Crees que habida cuenta también de cómo se ha mostrado en la última jornada de Riga puede suceder un poco lo mismo y que tenéis que tener especial cuidado con él? Bueno, con jugadores así hay que tener siempre cuidado, no solo con Cristiano, tienen otros grandes jugadores con un nivel muy alto y que obviamente hay que estar pendiente de todos. Muchísimas gracias Marcos, que hemos tenido la oportunidad de estar aquí. Aquí proseguimos con Diego Manuel Simeone. ¿Traguntas? Aquí a la derecha, un segundito. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, David Medina Marca. Este equipo ha ganado en Champions en campos de aquí importantes como Anfield y Stamford Bridge. ¿Es un buen referente a la hora de afrontar una final en la vida muerta como la de mañana aquí en el Trafford? Bueno, sabemos que todos los partidos siempre son diferentes. Es verdad que hemos podido representar esto que vos decís en este tipo de partidos anteriores que nos tocó jugar acá en este país. Y sabemos del potencial, sabemos de la importancia del privado que vamos a poner a mañana con su gente, con su ambiente, con su todo, que lo provoca, que lo pone en mejor. Y seguramente mañana tenemos que mejorar el partido. el partido. ¿Vale, Rao? ¿Has hablado últimamente mucho de Rao? Yo quería preguntarte si de alguna manera él te está dando lo que tú le pedías y tú de alguna manera también le estás dando a lo mejor la libertad que él te pedía en ataque. No, yo creo que él está cumpliendo con los equipos necesitas. Nosotros tenemos una manera de trabajar con los delanteros y a partir de los delanteros empieza nuestro bloque ya sea defensivo y ofensivo desde los defensores cuando tienen que llegar hacia adelante y obviamente levantar la línea. Está muy bien, está entusiasmado, está con alegría y eso siempre es muy importante a nivel individual para que después pase al colectivo que es lo que más importa. Pedro, ¿cómo te das? Diego, el otro día cuando teníamos el partido dijiste que con la ilusión que había por este partido no tenías ninguna duda que jugadores que podían ser dudas o tenían problemas iban a estar. ¿Es un día para forzar, para arriesgar? Lo digo porque Condovia, Jiménez, Hermoso sí que ha entrenado con el equipo. ¿Es un día para estar sí o sí? Bueno, los que estén en condiciones de estar, está claro que buscaremos encontrar los mejores que tenemos de esta plaga un poco de baja que hemos tenido en estos últimos partidos y bueno, jugaremos en lo que vea que esté mejor, claro. Gustavio. Este equipo ha demostrado que cuando es intenso, cuando muerde, cuando tiene la accesibilidad necesaria, me da una nota alta, pero todo lo contrario cuando no es así, lo hemos visto Fuerza 1, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Que no entra el audio? No, eso ya tiene, no entra el audio. ¿Tiene alguna tecla? No, no tiene nada. Es el mismo que ha utilizado Marcos. Marcos tiene escuchado un poco. También es Marcos. Hola, hola. Este es el que ha utilizado Marcos y el que está aquí. Este es el que está aquí. ¿Ahora? No, no, nada por ahí. Está enero. Bueno, no, nada por aquí. ¿Está enero. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No, a la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Gracias. Estas son las circunstancias que pasan en los partidos. Tranquilitas. Un sueldo. Un sueldo. Un sueldo. Un sueldo. Nos cargamos el logo de la Champions. Bueno, ya se oye. Hola, hola. En el principio. Con la zona corta, digo, porque ya no me acuerdo, creo que te estaba preguntando. Este equipo, cuando es intenso, da la nota más alta. ¿Se puede aspirar a hacer un partido como el de Ibra, que desactivó al Manchester con esa presión alta? O jugando aquí es diferente? No se puede meter tanta intensidad desde el principio. No, seguramente nuestro rasgo como equipo es eso. Más allá de estar en el bloque bajo, medio o alto. Encontrar en ese bloque donde el equipo decida jugar en cada momento del partido, porque en cada momento del partido no es igual. 90 minutos de presión es imposible. Y evidentemente esto se fracciona según la característica del partido que vas encontrando. Pero está claro que cuando el equipo logra tener una presión intensa donde elija jugar, genera dificultades al rival. Hola, hola. Quería preguntarte, esperas mañana, mi solita es un partido que se va a hacer largo por las características del mismo y si el centro de campo es claro para las encuentros de mañana, ¿qué es lo que puede ser? A ver, creo que por las características de los futbolistas que tiene el Manchester y las características de nuestro futbolista y por la forma de jugar que tiene el Manchester y la que tenemos nosotros, me imagino un partido dinámico, me imagino un partido con momentos alternantes entre el precio en baja nuestra y presión alta. Lo mismo de ellos al inicio del partido, lo clásico que pasa en un estadio como este, venir a presionarte, venir a generar ese vértigo que se asoma cuando uno juega en su casa y bueno, nosotros tendremos también el contragolpe para aprovechar cualquier falla que puedan tener ellos. Cristina a la derecha. Hola, Diego, ¿qué tal? Lo siento, pero ya sé que no es, pero te tengo que preguntar porque últimamente, bueno, se han disparado en las últimas horas rumores sobre que hay un interés por usted, por el Paris Saint Germain y me gustaría que la valorase estos rumores y si cree que lo hacen para desestabilizar en un partido tan importante. Mánchete una. ¿Qué leen? Hola, Diego, el S entre Pajones. Acabas de decir que son cosas que pasan, lo del sonido y que son como los partidos que hay que solucionar, ¿te ha costado mucho, ha costado mucho al equipo llegar al punto en el que está eliminatorio, ha habido muerte? ¿Crees que eso os va a servir para un poco lo que es este partido, lo que significa eso de la vida o muerte? ¿Ha venido resolviendo tantos problemas? Bueno, Cristina a esta temporada ha sido una de las, está siendo una de las temporadas más complejas desde que estamos, pero así todo intentamos siempre tener alternativas, buscar soluciones y no tengo ninguna duda que en el partido de mañana habrá que encontrarlas en el andar del encuentro y con lo que vaya sucediendo, como recién comentábamos, con las cosas que van sucediendo en la sala de prensa, por ejemplo, y hay que resolverlas. Hi, Diego, you mentioned before that you thought it might be a classic type of match, but in England people don't think of your teams as being classic teams, they think that you sit back and sit back and defend and then hit on the break, is that fair? No me ha dicho nada. No, no. O en la perna tus equipos entienden como que te entienden muchas gracias y esperan que pasen cosas para nosotros, porque si crees que es una forma justa de ver nuestro juego, de revisar mejor la idea que tienen aquí, si crees que es justo? A ver, en el fútbol todo es opinable y cada uno como entrenador intenta siempre generar lo mejor que pueda generarle al club donde trabaja con las características de los futbolistas que tiene. En estos 10 años nosotros encontramos un camino que nos ha dado resultados y evidentemente tratamos de generarlo, de manejarlo, de estimularlo y obviamente de posicionarlo cuando nos toca hacerlo. Míster, acabas de decir que el partido seguramente va a tener sus alternancias, su parte del Manchester, su parte del Atlético de Madrid, me gustaría saber si visualizamos un partido a más de 90 minutos y cómo te puede eso afectar a la hora de organizar el once y de tener a la gente preparada si el partido se larga más allá de los 90 años. Bueno, tendremos que ir resolviendo a partir de lo que pueda suceder, está claro que el partido, como bien lo explicaba, con las características de futbolistas que tienen ellos y con las características de futbolistas que tenemos nosotros, puede alternar, esperándonos para que ellos tengan contragolpes porque lo tienen y seguramente son mayores virtudes, o nosotros esperar y tener contragolpes, que es una de nuestras mayores virtudes que tenemos, o alternar teniendo unas posiciones largas, cosa que creo raro por sus características y también por las nuestras. Así que veremos un partido dinámico, un partido en un estadio fantástico donde se ha llenado de partidos históricos. Me recuerdo siempre aquel partido con Estudiantes de La Plata, del papá de Verón, que dejaba bien marcada la fuerza de aquel equipo de Estudiantes de La Plata en un estadio maravilloso como era este, donde obviamente está lleno de partidos como lo que va a vivir mañana. Vamos por venir a esta dar la presión, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.